Hasta que den las 12 Quiero ir al teatro, ¿qué puedo ver? Puede ver La Princesa Rana, por ejemplo ir con Malena y disfrutar de este espectáculo y disfrutar de grandes actores y artistas de Mendoza, ¿le parece? Como Francisco Martín, por ejemplo Director, que vio luz y entró del grupo artístico El Resorte Muy bien Un placer Francisco, bienvenido ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Bienvenido a Nacional Libertador y hasta que den las 12 Sigan abriendo la puerta para los talentos acá Obvio, por supuesto A ver si aprendemos álbum A ver si llega alguno Te presento a Francisco Martín ¿Cómo va Francisco, bien? Bien, 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 la verdad contento Me gusta el recibimiento La verdad me hacen sentir Y va a tomar mate además No prometemos que sea rico pero va a tomar mate Es como nosotros ¿Vos cómo lo tomás ahí? Yo lo tomo Claro, exacto Yo lo tomo Claro, claro Muy bien Muy bien Yo quiero ir a ver La princesa Rana Vamos a ir a ver Dale Sí, sí, sí Vamos a ir ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que ir? Tienen que ir a la nave cultural El domingo 16 Lindo cenar Sí, sí, sí Es el día del padre Bueno, uno de los tantos días del padre Comerciales, claro No sé cuál es el que más festeja a la gente Es el comercial Sí El que se gasta la plata básicamente Nos tenemos que acordar más del otro Pero bueno Sí, sí, sí El de nosotros es el de agosto Claro En San Martín Tal cual En 17 Pero bueno Hay que ir al manzano ahí Hay que ir al manzano histórico Bueno, llevan la obra allá Ajá, claro Claro Abríguense Sí, sí, sí Es una obra que se puede montar en cualquier espacio Ah, mirá qué buena Sí, sí Es de la más viajera del grupo Mirá vos Sí, hemos viajado muchísimo ¿Cuánto tiempo ya con la obra? Y la estrenamos en 2013, imagínate Mirá vos Sí, sí, sí Es como el ¿Viste cuando uno dice el caballito de batalla? Sí, sí, sí Con distinto elenco ¿Fue mutando el elenco? El elenco fue mutando Llegó un momento Hasta que inclusive hicimos un elenco O sea, hicimos dos elencos Sí Pero en esta ocasión Somos los dos fundadores del elenco Y de la obra Los que la hacemos Porque, bueno, Luli Que es mi compañera de vida Y es la directora de coreografías Mirá vos Muy bien Claro, ella es bailarina y todo Además ¿Cómo vos? ¿Cómo yo? Solo que ella es buena Ella es exitosa Sí, claro Muy bien Soy un fracaso Y yo como soy el director Y de alguna manera el escritor O sea, adapté un cuento ¿Es el cuento ruso? Sí, es el famoso cuento ruso Típico de la princesa Que se convierte De la rana Que se convierte en princesa Claro Al principio cuando hicimos el grupo Era, bueno, Luli y yo Y habían tres chicos más ¿Sí? Que, bueno Íbamos viajando ¿Qué sé yo? Después Con Luli Nos fuimos de viaje Nosotros dos Y prendimos una gira Y nos llevamos la princesa rana Adaptada a nosotros dos Ah, mira Y al espacio que les tocara Exacto Igual siempre la obra Tuvo esa posibilidad De hacerla A ver, la hemos hecho En los barrios De casi toda la provincia En distintos escenarios En teatro En escuela Eso es lo bueno Que tiene la obra El lenguaje Digamos, corporal Que maneja El tipo de recursos Del humor físico Y bueno Un títere también en escena Mira que lindo Tiene como distintos Condimentos La gente Los chicos participan Se enganchan En la obra Sí, seguro Es la idea Es la idea Apostamos a eso Digamos Y es un desafío Porque esta obra No ha sido estrenada En Mendoza En este formato O sea No hemos hecho La princesa rana De esta forma Con Luli y yo Solamente La empezamos a probar Cuando nos fuimos Aquí de Mendoza Y que estuvimos Aproximadamente un año Viajando con esa obra Y la modificamos Completamente Imaginate De ser cinco actores En escena A ser solamente dos Obviamente Que corremos El doble Y sí, claramente El desafío es mayor Claro Pero no Igual de todos modos Es bastante Bastante lindo Lo que El resultado final Que ha quedado Y justamente Bien como ustedes decían Lo de la previa A las vacaciones Porque ahora Que empieza Todo el El tema De que ya Se acerca El invierno Y todo Y bueno Y todos los grupos De Mendoza Se preparan mucho Para este momento Es verdad Y bueno Y nosotros Tiene mucha competencia Hay mucho talento En Mendoza Eso es muy lindo Sí, sí, sí Eso está bueno Hay mucho talento Hay mucha competencia El problema es Que no tenemos No hay mucha sala Sí Hay Yo creo que ahora Estamos sufriendo Las consecuencias De no tener Tanto público El espacio Hay Siempre Hay funciones O sea Hay fin de semana Que podés hacer En distintas salas Cada fin de semana En una sala distinta Viste Y repetir Cada cierto tiempo Vas a volver a repetir La misma O sea A ver Espacios hay Para hacer Inclusive Puedes hacer al aire libre En el caso de nosotros Obviamente Eso depende Eso depende de cada grupo Exacto Ahora El tema Es que está muy complicado Bueno Ya sabemos Como es Tampoco nos vamos A poner A quejarnos de eso Pero Digo Es una realidad Que vale la pena Marcar Y decir Porque Sabemos que es un esfuerzo Que hay que hacer Sabemos que es una decisión Que hay que tomar Decir que hago Hago esto Hago lo otro Y bueno Voy a decidir ir al teatro ¿Entendés? Entonces bueno Que sepan que por ahí Esta propuesta Trata Eso De que De que ustedes puedan Tomar la decisión Y después no arrepentirse Claro Y disfrutar en familia Exacto ¿Y cuánto tiempo El grupo resorte? Y desde el 2013 También Arrancamos con esta obra Sí, sí, sí Empezó de manera muy casual La hicimos para el cumpleaños De mi prima Ah, mirá Sí, sí Fue como El chesto está bueno Claro Estábamos haciendo Una especie de laboratorio Si éramos todos estudiantes De la facu Digo Si nos juntamos nosotros A hacer porque Viste No nos gustaba esto Nosotros dijimos Hagamos Juntémonos nosotros Y practiquemos esto Que nos había gustado Bueno Y nos íbamos para el lado De lo infantil Siempre Entonces mi tía me llama Y me dice Bueno Hace algo para el cumpleaños Qué bueno Tener un pariente de artista Está buenísimo Decir Bueno, dale A ver No está tan bueno Para el artista Porque viste No está tan bueno Para el artista ¿Cuánto es? Bueno Podemos arreglar Con una torta No, bueno Ahí vos sabés Que yo hice Buen intercambio Porque mi tía Es costurera Hizo los tráficos Hizo los vestuarios Claro Hizo los vestuarios Y además También le pedimos Algún otro dinero Está bueno tener Una tía modista Pero porque Pagamos todo Yo creo que A precio de hoy En La Princesa Rana En esa época Nos gastamos mil pesos En hacer la obra Obviamente Que los vestuarios Fueron aparte Pero en todo lo demás Y vos decís Claro Es una obra Que es súper Guerrera Para ir a Justamente Por eso te digo Para adaptarse A todos los espacios Ahora En la nave cultural Tenemos que hacer uso De técnicas Tenemos luces Tenemos pantallas Para proyectar Algunas cositas Hay un crecimiento También Grupo Ahora podemos hacerlo Así que nada Lo bueno es eso Nosotros nos identificamos Te puedes relajar Desde ese lugar Hay cosas Desde lo técnico Que van a estar Claro Claro Como para complementar Al espectáculo Nosotros somos muy De la escuela Del Flaco Suárez Si bien No somos Del grupo de él Ni participamos Con él Bueno En algún momento Tuvimos que Aprender de él Y creo que hemos Aprendido esto De un teatro De corte popular De corte Dedicado Hacia el entretenimiento Salvaje Buscar reírnos Y disfrutar Casi hasta Lo desopilante Pero cuidando Siempre las formas Cuidando el mensaje Perfecto Y sobre todo Cuando tenés chicos Delante Si Totalmente Son exigentes Los chicos Demasiado Wow que lo son Si te quieren Te quieren Y si no Y te lo demuestran Si No hay drama Con ellos Es fácil Que se dispersen Y que pierdan La atención O que no te crean El código Porque eso también pasa Viste Vos a veces querés Y ponerle al niño Un código No lo va a entender Es lo que pasa Cuando lo llevas a ver Obras para adultos Que son muy herméticas Viste Cuando vos vas a un niño Y dices ¿Por qué ese señor Hace dos horas Que da vuelta ahí Entendido Ya no le entró Listo Lo perdiste Y a veces ¿Qué pasa? O hay otras Por ejemplo Hay otros tipos de infantiles Que lamentablemente También tenemos que Mencionar Y que Hacen un uso Hacen abuso De ciertos recursos Del humor Que Que no simplemente Ya son viejos Y que están pasando Sino que además Terminan ofendiendo Sí, los chicos Dicen me tratan de tonto Sí, sí Se subestiman Exacto Por eso digo Entre humor Y público infantil Wow Es un gran desafío Claro Sí, sí Por eso trabajamos Desde lo físico Desde lo corporal Evitando también Tanto lo que son El humor Que alguna vez Lo hicimos Y hasta en algunas obras Lo utilizamos Que es El humor De los golpes El cachetón El cachetón Eso es loco Claro Que viste El chavo del ocho Le daba resultados Pero hoy Ahí vos ves El chavo del ocho Y sí loco El humor muy de circo Claro Claro Pero Bueno Uno empieza a darse cuenta Empieza a decir No, verá Porque Hasta acá Claro, viste Vos decías Esta escena Que la resolvíamos Con un bofetón Por ejemplo Al público Si le sacás Ese cachetón No le va a importar ¿Entendés? Porque no es que Es fundamental Bueno Esas son las cosas Que uno Se va dando cuenta Sí, sí Está bueno Está bueno Sí, sí Seguro Qué lindo ir experimentando Sí, claro Y después también Está buena otra cosa Que plantea Esta adaptación De la princesa rana Es que Bueno La gran protagonista Es la rana Claro Es la princesa Y bueno Y hay un giro ahí En la forma Del cuento Que El que realmente No solo es la protagonista Sino la gran heroína De esta historia Entonces eso también Está bueno Porque Marcarle Viste Cortar con la tradición De Sí, da otro mensaje Exacto El príncipe salvador Exacto Exacto Es como más Planteado A una cuestión De igualdad Así que Los dos personajes Que en este caso Somos un hombre Y una mujer Interpretamos Por ejemplo El zar Lo interpreta a ella Y yo interpreto a la bruja Entonces como que En un momento Eso pasa Como a decir Viste No importa el género Estamos como mezclando Excelente Los roles Y eso te digo La verdad Fue casualidad Ah mira Sí Porque cuando empezamos A armarle esta nueva apuesta Todo cambió Entonces dice Ah, tiene que hacer este personaje Y el otro Y correr Y entrar Y ahora yo me pongo esto Y de repente Claro Viste El zar Era Luli Con la barba Y con la corona Viste Excelente Muy buena Muy buena Nos alegra mucho Bueno Invitamos a la gente Nosotros sorteamos Un par de entradas Yes Mañana lo sorteamos Exactamente Así que bueno Podemos ir allí A la nave cultural Que la verdad Que es hermoso Hermoso Bueno Y la intención es Perpetuarse en el tiempo O sea hacerlo también Extensivo para las vacaciones De invierno ¿Van a estar en otros espacios? En las vacaciones de invierno Con la princesa rana Vamos a estar haciendo Algunas funciones departamentales Que iremos a visitar Algunos barrios Ah, qué lindo eso Qué bueno Sí Y vamos a hacer Es un estreno Que en realidad Es una especie de reposición Pero bueno Cambia Que es una obra de piratas Que nosotros tenemos Que la reestrenamos Con un nuevo argumento Y con un elenco Completamente nuevo Así que es casi un estreno Claro Y sí Tiene ustedes Pero ahora tiene cambios Sí, sí, sí Y es todo un elenco nuevo Y vamos a estar En el Teatro Cajamarca Acá es en la calle España Qué bonito Sí Ahí vamos a estar Haciendo temporada Con este nuevo elenco Y bueno Y ya que estoy También les puedo Tirar otro chivito Por supuesto El jueves próximo O sea Justamente a una semana de aquí También en Sala Cajamarca Presentamos Y si hacemos Una obra Que es un espectáculo Es un homenaje Al teatro argentino Al mendocino En el que Hacemos un paralelismo Entre el teatro Y la historia argentina Y ya es para otro público Es para otro público Obviamente pueden ir niños Sí Porque puede ir la familia O sea Tratamos de ser ATP Ajá Sí, sí Para que no No tener problemas Y nosotros te proponemos Que vengas Con quien pueda Del elenco En las diferentes obras Y nos van contando Y nosotros Además de salir al aire Con todo esto Lo subimos a la página Y qué sé yo De alguna manera Brindar nuestro Pequeñísimo Granito de arena Importantísimo Algo tan bonito Que hacen ustedes Y que La verdad que Lo valoramos muchísimo Sin el teatro Ay, no se podrían decir Tantas cosas Además del disfrute Que se genera Así que Los necesitamos y mucho Así que bueno Venga cuando quieran Mi amigo Muchísimas gracias Por favor, gracias Gracias a ustedes La verdad también Agradecerles por el espacio Esta oportunidad Está buena para nosotros Aprovecharla Porque obviamente Que a través de la radio También se puede Decir un montón de cosas Que llegan hasta Inclusiva Muchísimas más gente Aprovechamos Que hay un actor Que hay un director Acá para que le cuente A la gente No es que somos Re lindos Sí, hermosos Me sorprendí La verdad Viste Sí, sí, sí Claro Flacos altos Pero yo no sé Si son más lindos De personas O cuando los escucho Y veo Escucho Las voces Sí, sí, sí Humildes somos Sobre todo Viste Ahí está Importantísimo Francisco Muchas gracias No, a ustedes Es buen actor Lo dijo La verdad que sí Hasta le casi le creo Mirá Ahí está Francisco Martín Gracias Gracias Muchos éxitos Muchos éxitos Entonces con esta Y con tantas obras Pero en la nave cultural Entonces el domingo 16 A las 17 La princesa rana Se presenta Y hay que disfrutarla Hasta que den las 12 Y hay que disfrutarla Así Y hay que disfrutarla Y hay que disfrutarla De las 21